La Policía de Control de Drogas capturó a tres integrantes de una organización criminal dedicada a la venta y distribución de crack y marihuana en Golfito. La estructura estaba conformada por padre e hijo y un sujeto más. En la operación policial, decomisaron droga y también dinero. Los oficiales de la PCD investigaron a dicha narcoagrupación criminal determinando que los sospechosos se estaban dedicando a la venta de drogas en las afueras del Depósito Libre y en la comunidad de La Mona en Golfito. La investigación de la PCD descubrió que los sospechosos usaban como mampara una venta de carne asada en Golfito. En apariencia, generó un aumento de consumo de drogas en la zona y problemas delincuenciales. Los supuestos integrantes de esta organización narco desarticulada por la PCD y que fueron investigados corresponden a un hombre de apellido Murillo, alias Calica Costarricense, de 54 años, con antecedentes por contrabando de mercancías varias. Otro hombre de apellido Murillo, alias Calica Costarricense, de 26 años, con antecedentes por transporte de drogas, tenencia de drogas y lesiones leves. Y González, alias Macumba, costarricense, de 26 años, con antecedentes por tenencia de drogas. La Policía de Control de Drogas desarticuló una organización a la que se investigaba por dedicarse al tráfico de drogas, la cual estaba integrada por padre e hijo, así como un colaborador quienes tenían una venta de carne asada como mampara para cometer el delito de venta de drogas, esto en las inmediaciones del Depósito Libre de Golfito. Estas personas, quienes cuentan con antecedentes delictivos por tenencia de drogas y otros delitos, venían provocando inseguridad en esta concurrida zona comercial. Para la Policía de Control de Drogas es sumamente importante que este tipo de actividades sean denunciadas a la línea telefónica, confidencial y gratuita 1176 para poderle dar seguimiento a este tipo de actividades. En la operación Antidrogas, los oficiales de la PSD decomisaron marihuana en dosis y gramos, crack, así como 445,585 colones y 107 dólares.